¡Suscríbete! Probablemente lo saquemos la semana que viene ¡Está yendo a un polvorín, amigo querido! Está claro que no le tenés miedo a estas cosas Porque uno te recuerda en una actitud Te voy a hacer poner colorado un poco total estos radios Y la gente no se da cuenta Esa actitud heroica en aquellos días Donde hubo que resistir con el cuerpo La destrucción de los talleres protegidos del Borda Y después, bueno, tus propios compañeros te ungieron Como Secretario General de Ate Capital Federal El cargo que venís renovando en cada periodo Y ahora te toca una situación Donde la América te pide participación ¿Tenés previsto el día lunes ir para Lima? Contanos un poquito Sí, la idea es, por un lado, intentar Bueno, el lunes vamos a acoplar con la misión de Derechos Humanos Tenemos que compartir la agenda con Juan Y con todos los compañeros y compañías De la Secretaria de Ate Capital Federal que están allá El día del martes es ir a la cárcel Para poder entregarle una carta a Castillo Que es la madre de Casa de Mayo Y bueno, tenemos que hacer complicadísimo Pero vamos a intentar que eso llegue Y tenemos además una agenda cipical Vamos a hacer actividades con la CGT de Perú Vamos a tener actividades con los compañeros de ustedes Y participaremos Estamos en el momento donde las cosas están muy complicadas Están en un paro general Hoy lamentamos la víctima número 70 de la represión Es una barbaridad Vamos siguiendo de minuto a minuto La Comisión Argentina que está en Perú Que la verdad que la están pasando bastante mal Pero bueno, cada vez que asumimos la responsabilidad De salir de la Argentina para hacer estas actividades Sabemos que hay riesgos Y en este momento hay compatriotas Que están tratando de colaborar Para que el pueblo peruano tenga su derecho a la vida Así que bueno, es importante lo que hicimos Juan Es importante que los compañeros de la Compañía de la Biblia Del FOL, el CELS Y de tantas organizaciones que se trasladan hasta allá Sí, ¿cómo te va? Tano, te habla Gustavo Rojas Te sé un poco del plano internacional Que es una situación muy comprometida Por lo que está viviendo el pueblo peruano Y te meto de lleno en la cuestión local La última vez que te entrevistamos Estaba la cuestión latente De la movilización popular En contra de la proscripción De la actual vicepresidenta Y sé que bueno, ahora Se va a conformar esa mesa En el frente de todos y demás Pero lo que quiero preguntarte es ¿Cómo ves la cuestión, no? Desde el punto de vista de esta proscripción De la que es objeto O al menos La declarada proscripción De la sentencia El pedido Del fiscal Y de cómo está la cosa, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? La veo con mucha preocupación Porque creo que no Nosotros vamos a terminar De parir una síntesis Respecto de cómo avanzar Queremos nuestra línea de política Proscripta Y estamos viendo De qué manera Generar situaciones De hechos políticos Que Hay una posibilidad De que deje de estarlo Ojo que ustedes Y todos sabemos Que es muy difícil Pero por otro lado Se lanzó la carrera De los cargos Entonces En el medio Hay una contradicción Bastante Bastante importante Para transitar Y para resolver Y para pensar Yo no sé De qué va a hablar La mesa política No sé si Seré uno de los Invitados o no La verdad que tampoco Estuve Intentando que me inviten Pero lo cierto Es que Entre lo que hay Que todo es discutir Es un proyecto de país Más que Es una cantidad Y nosotros 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 Que Es una Finición categórica Desde el bloque Y entonces Tenemos que tomar Una decisión Madura Respecto de eso Y además De hacer eso Tenemos que discutir Qué proyecto de país Queremos encarar En la etapa Que es un proyecto De país De centro derecha Que es un proyecto De país Que solamente Está orientado A juntar plata Para pagar el fondo Es un proyecto de país Que busca Las soluciones Internas Económicas Bueno Espero que quienes Estén en esos lugares De discusión No se están repartiendo Los cargos Y que estén pensando De qué manera Se refiere todo esto Susana No, no estoy entiendo Me parece que ha sido Muy claro Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te comprometemos ¿Cómo? Sí No, que lo comprometemos Para la vuelta De Lima Para que nos cuente La experiencia Le pedimos que se cuide Porque No es joda Ya hay 70 muertos Él ya tuvo Otras experiencias Cuando Si no me equivoco También estuviste en Bolivia Cuando fue El golpe de Estado ¿No es correcto esto Tano? Sí, es así Sí Me pasa Que me parece Que lo que está pasando Hoy en Perú Acá ya pasó Y va a volver a pasar En todos los países De Latinoamérica Con una cuestión De que Hay una intención De transformar La vida De los pueblos La derecha Que se realiza En el hemisferio norte Del mapa Lo que están utilizando Es una estrategia Para cada país Donde se puede Generar una Necesitabilización A través del OUFOR Lo hacen Donde lo tiene que hacer Con el golpe de Estado Lo hacen Y entonces Me parece Que es importante Que se empiece A articular Esta resistencia Regional ¿No? Entonces Nosotros Apostamos a eso A la resistencia Regional A una resistencia Que nos permita Evitar En la resistencia Mayor Para la resistencia A la resistencia Pero todo está para atrás Pero donde está Eso Está ahora Cristina Ya aparece en la cabeza De Bolivia Ya A través Y hay intentos Todo el tiempo De estabilizar A Lucho Arte Y a los pocos días De Lula Verasunido Que Las pruebas Están ¿No? Y cuando Todo está en marcha Y tenemos que tener Muchos criterios Y mucha 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 Para Para La etapa que viene Tano Te agradecemos Muchísimo Y te agradecemos También Particularmente Porque Por esto ¿No? Por ir Representando a todos Los que nos gustaría Estar ahí Luchando por la democracia En el Perú Muchísimas gracias Querido Daniel Un abrazo Que sigan Y hasta luego Te agradecemos Gracias por ver el video.